Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review de Diata Es una review que me pidieron por ahí en los comentarios, pero si ustedes también quieren pedirme la review se las puedo traer Obviamente mientras que sean de jugadores actuales no vayan a pedir una review de un NIF que salió hace 6 meses Bueno esta review pues es de un jugador interesante que salió ahorita Estoy en la cuenta de Edu, me la prestó, le salió un transferible Lleva jugados esos partidos, lleva 3 partidos, 3 goles, una asistencia, buenos números Como no hay como darle química lo voy a probar de revulsivo Lo probaré tanto por stats, tiene 4 skills, 4 de pie débil Lo voy a probar extremo derecho, extremo izquierdo, delantero centro y MCO Todo el campo ofensivo, a ver que tal me rinde Tengo que decir también que es una carta que tiene super buenas stats Sobre todo por el ritmo lo veo delantero centro o en banda Porque aprovechamos un 97 de ritmo, es espectacular Encontramos un 95 de aceleración y un 98 de sprint El tiro es bastante bueno aún así Por ahí por eso también puede ser mejor en banda Porque como delantero centro le puede llegar a faltar remate O posicionamiento que nada más llega a 84 Pero aún así lo demás es muy bueno 85 tiro largo, 91 fuerza de tiro, remate 87 Aparte tiene 4 de pie débil, es derecho Algo que también no menciono mucho es que la fuerza de tiro muchas veces suple la falta de remate O en los tiros largos también suple eso Entonces como tiene buena fuerza de tiro yo creo que el tiro se va a sentir bastante bien El pase lo encontramos puede ser su peor stats ya que solo tiene un 82 de pase corto y 79 de pase largo Puede que esa sea su carencia, 82 de visión y 82 de centro Pero el pase siempre creo que es lo más manual que hay en cuanto a stats Y lo que menos se ve reflejado en campo así que habrá que probarlo En regate encontramos a un jugador que mide unos 75 La estatura es muy buena para la agilidad que tiene Porque llega a una agilidad de 99 con un balance de 84 Puede que el balance no sea lo más top pero está aceptable Reacciones 80 Por ahí es mi duda Habrá que ver qué tal van esos balance Control de balón 85 Regate 90 Brutal regate La compostura 80 te puede poner a pensar Porque la compostura ya saben que lo que provoca es que cuando te presionan Los jugadores pues se ponen como por eso sin más nervios Y tienen un peor rendimiento Pero habrá que probarlo Siempre hay que probar ese tipo de cosas Luego defensa pues nada que decir Y físico 99 de energía 99 de salto que es muy importante Porque va a ganar muchos menos por arriba 70 de fuerza bastante bien ¿Qué estilo de química le pondría? Le pondría Marksman Que para subirle el tiro sobre todo Él le sube el dribbling un poco Para dejarlo Lo deja con un dribbling Un control de balón de 99 Un dribbling de 99 Reacciones 85 Así que lo deja un poco más destacado Y le sube la fuerza a 80 Por eso yo le pondría Marksman Es el de como una mirilla Que son un círculo dentro de otro círculo Y dentro de otro círculo No es Sniper para que no se confundan Es Marksman No sé cómo se dice en español Pero eso sería lo que yo le pondría Es una carta que vale 200.000 en play 160.000 en Xbox Tiene bastante hype Solo encontramos en rasgos Regateador veloz Y pues vamos a probarla Y a ver qué rendimiento nos da en game Ok muy bien Ahora aquí en el apartado de los clips Y pues de la conclusión final Los voy a hacer ya todos juntos Como en la review de Mbavu Si no han visto la review de Mbavu 87 Para que vayan a verla Voy a destacar de una vez Todas las ventajas Todos los comentarios Que tengo que dar sobre este dieta Comenzaré con algo muy fuerte Es una carta Extremadamente buena Pero no es una carta Competitiva Ok Ustedes se van a preguntar ¿Cómo que es una carta muy buena? Pero no es competitiva Esto es lo que voy a tratar de explicar A partir de este punto Comenzaré con que En tres partidos Me hizo siete goles Tres asistencias Aparentemente son números brutales Hay que decir que también jugué Como la cuenta no era mía Estaba creo que en tercera división Eso ya no es tema mío No es mía la cuenta Pero se agradece mucho Que le haya prestado La verdad Me solucionó muchísimo Esos temas de las reviews También tengo que decir Gente que si es la primera vez Que veo unos videos Se suscriban gente Dejen su like Compartan este tipo de videos Para llegar a más gente Y pues bueno Si quieren ver más reviews Díganme en los comentarios Que otro review que les traiga Y pues una vez mencionado esto Tengo que decir que Dieta es una carta Que tiene sus virtudes Demasiado Demasiado marcada O sea tiene virtudes Extremadamente potentes Hay ciertos apartados exactos Que es top Es top top Pero tiene también Tantas desventajas tan marcadas Y me refiero a marcadas Que se notan demasiado Que lo convierte en una carta Que no es muy completa Es una carta completa Pero es una carta súper top En ciertos aspectos Que destaca Entonces si estamos hablando De un nivel medio Medio alto tal vez En los que se dejan Todavía espacios en la defensa Y tal Esta carta te va a meter Cinco goles por partido Tres goles por partido Dos goles por partido Porque con espacios Esta carta es brutal O incluso con defensas Un poco más cerradas Pero con gente Que no sepa mover bien En los centrales Esta carta va a ser Rotos auténticamente Pero ya en un nivel más alto Tal vez de oro Uno adelante Oro dos Esta carta le va a costar Porque no tiene Lo suficiente Para competir A sus niveles Ok Paso a explicarme Por qué no tiene Lo suficiente Para competir A sus niveles Primero Tengo que hablar De sus ventajas Que son muy claras Uno es la velocidad Es una carta Se nota súper rápido La verdad Es de las cartas Más rápidas Que hay en el juego Se nota Y combinado con su energía Es una carta Que no se cansa Absolutamente nada Yo la probé De banda derecha De extremo derecho O sea medio derecho Extremo derecho Y incluso carrilero Esas tres posiciones Perfecto para diata Yo diría que su mejor posición Incluso es carrilero Pero en una 3-5-2 Como banda derecha Solo porque él solo Te puede recorrer Toda la banda Te puede defender Tanto atacar Y no se te va a cansar Pero también tengo que decir Que es una carta Que por el centro No sirve DMC hoy delantero No sirve Para nada Incluso me parece Que su mejor posición Es extremo derecho Y no extremo izquierdo ¿Por qué? Porque a pesar De tener cuatro skills El jugador conduce Siempre con pierna derecha Entonces en banda izquierda Su ritmo se nota Un poco más lento Porque la conducción Con pierna derecha La hace un poco más lenta Y aparte Pues no es como Que su tiro Colocado sea el mejor Entonces es mejor Colocarlo a pierna natural Para hacer centros O entrar y tirar cruzado Una vez dicho esto También decir que Su tiro potente Si es como les mencionaba La fuerza de tiro Es tan buena Que hace que Algunas definiciones Parezcan bastante buenas Y que no va a tener Realmente tanto en el tiro Dentro del área No vas a tener problemas Para definir Realmente es una carta Que si te puede Definir todos los goles Que tengan que entrar Los van a entrar Porque ese tiro Es muy potente Entonces ayuda bastante El tiro potente Es muy bueno Es un jugador eléctrico Que te hace un cambio De ritmo Que te saca defensas Te saca central Si te frenas en seco Con el contralateral Y la alargas Creo que ese es El mejor regate Que hay con este diata El autopase O alargar los balones Es lo mejor Que hay con este diata Es muy hábil A tiro cruzado Entonces es siempre Para jugar por la banda O sea Exprimir la banda Al máximo Trata de no meterte Al centro Con esta carta Porque en carril central Le cuesta mucho Vente por toda la banda Explota la banda Al máximo Esa es su principal virtud Y para ganar La espalda De los rivales Pero Entonces A ustedes aquí Pues aparenta Ser una carta brutal Dando un 10 de carta Una bestialidad Pero se vienen Sus desventajas Que son bastante marcadas Este es el problema De esta carta En primera Los links Links No tiene bastante buenos links La verdad Para un nivel competitivo Los links son bajos Le cuesta darle química El precio Es una carta De 160.000 en Xbox 195.000 en Play Me parece demasiado cara Para lo que rinde Si bien es una carta buena No me parece ese precio Yo por 100.000 monedas La vería bien La verdad 100.000 en Play Y unos 80.000 en Xbox Estaría bien La definición Es muy mala gente Realmente O sea El tiro potente Que se entienda bien Cuando tú tiras Sin tirar colocado Los tiros van bien O sea Muchos van a entrar Pero como tires colocado Los tiros van muy mal Realmente Y el tiro Las vaselinas son horribles Metí por ahí un gol de vaselina Pero Por ahí fallé otra De frente al arco Que con Cualquier otro jugador Lo hubiera metido Con cualquier jugador Con mejor definición Realmente La definición Es mala Es muy mala Ya sea tiros colocados Tiros de vaselina Y toda su especie De tiros son muy malos El tiro potente Es el único que destaca Realmente Por eso no la veo Como MSO Ni delantero El tiro es muy malo Y aparte de eso Bueno el tiro no La definición Que se entienda bien Porque el tiro potente Es bueno También aparte de eso Es lo que les digo De esta carta Que tiene puntos muy buenos Y muy malos O sea En el mismo apartado Del tiro Encontramos que el tiro potente Es muy bueno Pero la definición Es muy mala Por eso yo les recomiendo Que lo pongan Un marksman O un D-Day Serían los dos Estilos de química Que recomendaría También encontrar Que el posicionamiento Ofensivo No es el mejor Porque Si tú no sabes Controlar los jugadores Con el RB O R1 Y el L1 Y LB En Xbox Si no sabes Controlar los jugadores Realmente esta carta Por si sola No hace las carreras Más correctas del mundo Se pone mucho En fuera de lugar Tú tienes que saberlos Estarlos moviendo manualmente Es una carta Que tienes que saberla Más o menos manejar En ese aspecto Porque se mete mucho En fuera de lugar La compostura Y el control de balones Es lo que quiero tratar también Porque como les mencionaba Que la agilidad Es muy espectacular La compostura Y el control de balones Se notan muchas desventajas Y por este simple apartado Es para mí Que no pueden competir En un nivel muy alto El control de balones El balón siempre Siempre Aunque estén caminando Aunque estén carreras cortas Siempre se lo alarga Demasiado del pie Entonces es muy fácil Que llegue un jugador Más tocho Y se lo lleve O sea se lleve el balón Porque se lo alarga Se lo quita demasiado del pie No va nunca Con el balón pegado al pie Eso es algo muy desventajoso Por eso lo más recomendable Con él es carreras en banda Y luego otra es la compostura Si noté Honestamente con esta carta Que en cuanto lo presionan Empieza a dar mal Los pases mal Los tiros van peor Todo va peor Con esta carta Si se nota la falta De compostura Honestamente Si se siente más presionado A la carta Así que esta sería mi opinión Y pues vamos a ver Como están viendo En el gráfico de aquí Le pongo Una calificación global De 8.5 Yo sé que puede ser Que no sea lo más top 8.5 Pero porque Lo que les menciono Es que tiene desventajas Muy marcadas Yo no me las llevaría A un nivel ya de oro Un adelante O sea Le puede costar Bastante También depende Pues el otro equipo Que tengas Si lo tienes acompañado Por las bestias Pues se puede cumplir El ritmo es 10 Es espectacular El ritmo Tiro 8 Porque el tiro potente Es muy bueno Pero el posicionamiento Y la definición No me gustaron mucho El pase 7 No lo llevo a poner En desventaja Porque los pases Siempre son más manuales Pero en esta carta Se nota que el pase largo Sobre todo es muy malo El pase largo es muy malo Los centros como sea Son buenos Los centros son aceptables Pero el pase largo Me parece muy malo El regate 8 Por el tema de Compostura y control de balón Si fuera Si estuvieramos hablando De simplemente De como se mueve el jugador Se mueve brutal O sea sería un 10 Pero la compostura y control de balón Hace que Se le baje bastante El regate Bastante castigado Defensa pues Tengo que decir Que si recupera balón Pero yo creo que Es más por su velocidad Porque está todo el reto Molestando Pero por eso lo veo Bien como carrilero Derecho o medio derecho En formación de 3, 5, 2 Pero de todas maneras No me atrevo a calificarla Porque no lo sometí Tanto a evaluación A ese punto El físico es 8 Porque la resistencia Es espectacular Pero el físico El cuerpo y la fuerza Es promedio No es débil Pero no es fuerza No es ni una virtud Ni una desventaja Es promedio Calidad de precio de 6 Me parece que está cara La carta honestamente No me parece que valga Esas monedas Sobre todo Por lo que voy a comentar A continuación Que es lo siguiente Vamos a empezar por los links Links encontramos a Benjeder Carta muy buena Pero tampoco extraño Lo más meta Pero es una carta buena Para competir Tiene un buen link Por ahí con Benjeder Que sobre todo Pueden combinarse bien Este Diata y este Benjeder Porque este Benjeder Pues tiene buen tiro y tal Y este Diata es muy veloz Y Sex Fabregas También puede ser un buen link Un triangulito por ahí Benjeder, Fabregas, Diata Porque Fabregas Es muy buen pasador Entonces le puede filtrar Pasas al espacio a Diata Que yo creo que Es la principal virtud de Diata Pasas al espacio Y esta carta te revienta Así que eso es una muy buena ventaja Pero el problema es que No todos los rivales Te permiten dar pasas al espacio Muchos defienden muy atrás Y esa es una desventaja Que le va a Diata Si te están defendiendo muy atrás Este Diata no te va a servir Porque Si no es en carreras No Me parece que Jugadas de combinativas Y equipos así Le cuesta demasiado Por el tema de la compostura Y el control de balón Y el pase Que no son nada destacados Por eso Para eso Una alternativa Que yo veo mejor Y si me dieran a escoger Yo escogería esta carta Es Di María Rule Breaker Porque a pesar de que es más lento El tiro Me parece un poco mejor El pase es mucho mejor Se nota la verdad El pase Es mejor El dribbling es mucho mejor De Di María El balón lo controla mucho mejor Y pues el físico Es un poquito peor Pero realmente Tampoco afecta tanto Entonces Yo me quedé Dentro con Di María Porque para escenarios Niveles bajos O medios No te va a destrozar Tanto como Diata Pero para niveles top Te va a ayudar mucho más Que este Diata Esa es la diferencia Este año Y hay que tener esto Hay jugadores Que para niveles bajos Son demasiado buenos O para niveles medios También son demasiado buenos Pero llega a niveles altos Y no hace nada Y hay cartas Que son medianos O medianos altos Su rendimiento Es medio alto O medio Pero en cualquier nivel Y ya sea nivel bajo Medio o alto Y a veces Esas cartas son mejores Para tener un equipo Más balanceado Así que esta es mi opinión De Diata Si vale la pena Todavía no Me esperaría que baje Un poco más 120 mil máximo en play Y 100 mil en Xbox Sería el precio ideal Es una carta que yo recomendaría Si tú juegas a las contras Sobre todo Si o si usas carrileros Lo vería como carrilero De hecho si Se dan las dos situaciones Incluso pueden ver ahí No sé si vieron un par de jugadas En las que desde tiro de esquina Hasta el área Y remataba Y empezaba la jugada Y la terminaba Porque realmente En contras es brutal Este Diata Así que es lo que yo recomiendo De esta carta Para la gente que le gusta Jugar la contra Y tal Siempre en banda Nunca la usen por el centro Porque no te va a rendir Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en sus comentarios Después de seguirnos más videos No olviden Discrime en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima T Gracias por ver el video.